Míralo allí donde está, pero hoy yo me voy a dar cuenta, yo me imagino que esperándola a ella que está. ¿Y esta mujer que no llega, Dios mío? Señora, ¿les limpian los tenis? Pero baja, esos tenis están limpios, tú no lo estás viendo hoy. Pero mire, el azule, esos tenis, eso está bien sucio, eso está color tierra, déjeme limpiarse, lo venga. Está bien, entonces, ¿cuánto usted me cobra? Es baratísimo, 100 pesos, venga, déjeme arreglárselo, que lo pongo en un tiro. El hueso, mi loco, pero usted cree que me va a poner usted ni nuevo, el diablo, 25, si no ruede, hermanita, yo no estoy en eso. El diablo, amigo, pero usted sí es tacaño, pero también yo se lo voy a arreglar, para que no se queje, por lo menos, por 25. Mira, y date rápido, que yo no tengo mucho tiempo, ¿viste? No se preocupe, que yo lo hago rápido, eso, ve, y le va a quedar bien bonito. Mi amor, discúlpame, mi amor, lo que pasa es que el motorista que me venía trayendo se quedó por gasolina y por eso fue que tardé. No, mi amor, tranquila, despreocúpate, que a ti te perdono yo cualquier vaina que tú me hagas, tú lo que te peluches, le dame un beso. Claro que sí, mi amor, eso no hay ni qué decir. Mira con quién ella está, yo sabía que era con ella que estaba, esto es increíble. Pero ven acá, mi hermano, usted se está volviendo loca, ¿y qué diablo es? Eso es parte de trabajo, usted dame a mí. Señor, escúlpeme, lo que pasa es que me emocioné, pero ya estamos terminando, tranquilo, yo. Mira, mi amor, yo tengo que decirte algo importante. ¿Qué pasó? Mira, yo no sé qué tú pretendes hacer con la mujercita esa tuya, pero yo no puedo seguir viéndote escondida a ti. Yo estoy cansada de estar encontrando a alguien que es escondido. No, yo quiero que tú y yo ya vivamos juntos, que tú sientes la mujercita esa tuya y que te pongas para mí. Pero eso va, mi amor, está de tranquila. Pero claro que sí. Pero tú tienes como tres meses diciéndome eso, mi amor, que eso va y que eso va y nunca llega. Y siempre me dice que ella, que no, que no, que ella no te quiere dejar, pero entonces lo que yo veo como que quieres tú. Entonces, ¿quién es que tiene problemas? Yo voy a buscar la solución a eso, tranquila. Pues búscale la solución, que este producto necesita que lo calienten de noche. Y lamentablemente tú en tu casa y yo en la mía, si no, no podemos calentar. Es bobo, sí. Pero vamos a llegar allí de pronto, ¿qué tú dices? ¿Cuándo me va a llevar? Camina, siempre se da de sorpresa. Ah, se están moviendo. Ah, pero mira qué bien. ¿Cuándo será que van? Ya, ya terminé, señor. Gracias. Uy, ¿por dónde voy el otro tenis? Uy, yo no te he pagado. Mierda, ¿y por eso serás loca esa tipa? Mira, mira. Sí, mara, mira, yo tengo un aburrimiento. Tuve que venir a un rato para el pago. ¿Y qué? ¿Y eso no es Mario de Yamilé? Pues te digo que sí, mi amor. Y míralo, ¿con quién anda? Alguien del Altagrazo. ¿No te imaginas que Yamilé sepa eso? Ay, no, cállate, mira, y no se ve más la loquita esa con la que anda. Ay, pobre Yamilé, ay, hombre. Qué animal rastrero. Ay, no, mira. Pero, ay, no, yo, tanto que yo le decía a Yamilé, Yamilé, mírame, el día que tú te consigue un hombre, que sea un hombre que te valore a ti y que te demuestre, pero no, esa vaina. Esa tipa tiene que ser loca, ¿eh? Una mujer tan buena como Yamilé no se merece eso y con ella. Para que tenga una idea, tanto que ella trabaja de que para darle a él, porque ella le da a él, lamentablemente. Pero dime tú, ¿qué se puede hacer con Yamilé? No. ¿Uno puede aconsejar tanto a una gente grande? ¿No? Dos veces, jamás. Qué miserable, no debería de hacerle eso a Yamilé. Pero bueno, vamos a movernos de aquí, mi amor, porque dime tú. ¿Sí? Yo te calcata, está aquí. Sí. Wey, wey, limpia bota, ven, limpio más tú aquí. Muy bien lo dijiste, limpia bota, yo no limpio chancleta, cariño. Sí, pero vea que escucha vaina, maldita chopa. Cuando ven a venir limpiar, ¿sabes? Oh, pero ¿y para dónde es que él va? Esto es increíble. Mi amor, ven, vamos a tirar una foto aquí tú y yo. Pues bueno, dale. Ay, qué lindo. Pero míralo como él está ahí, anda tirándose fotos y todo, pero esto es increíble. Yo lo voy a llamar a ver qué cuse me va a dar ahora. Ay, Dios mío. Espérate, mi amor, que me están llamando. La mujer. Escógesela, amore, escógesela. ¿Segura? Claro, porque dime qué va a hacer, tiene que escógesela. Dime, mi amor. Hola, amor. Y tú, ¿cómo estás? Mira, ¿por qué tú no has llegado a la casa hoy? Estoy haciendo una diligencia ahora mismo. Ay, sí, mi amor, una, mírame, uno trabajador ahí que se pusieron brutos y ya tú sabes. Ah, es una reunión. Ah, ok, yo te entiendo. ¿Y cómo a qué hora tú llegas? No, yo llego como en 10 minutos a la casa, oíste. Ok, mi amor, te espero. Te tengo una sorpresita. Está bien. Ok, mi amor. Ay, esto es increíble. Aparte de que me están pegando los cachos, me están hablando mentiras, por eso es increíble. Tú vas a ver ahora lo que yo voy a hacer. Freno ahorita en la noche, lo que pasa es que tengo que llegar allá. Es que ese es el problema, Daqueri. Ya yo estoy cansada de dormir sola, ya tú y yo hablamos del tema. Ya yo te dije a ti, que tú tienes que soltar esa. Esta es la reunión que tú tenías que hacer, ¿verdad? Que era la reunión que tú tenías con los co-empleados. No, 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 espérate, 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 déjame explicarte que ella es hermana del mecánico mayor de allá del taller, ¿entiendes? Exactamente, estábamos buscándose una tuerca que nos mandaron a buscar. Y yo soy estúpida, me chupo los dedos. Yo tengo rato mirando lo que ustedes tienen de allá, mirándolo ustedes, besándose en la calle. Besándonos, ¿yo a ti? Nunca. Yo lo vi con estos propios ojos que yo tengo aquí. No, no, perdóname, perdóname. Mira, eso es lente, tiene que ser así también. ¿Qué? No, pero yo te digo a ti, aparte de que es. Es la única mujer que yo amo en este. Sí, se nota así, se nota en la calle pegándomelo a mí no te me peguen. Coño, tú pegándome lo cuero en la calle, como que yo soy una estúpida. Mi amor, un error lo comete cualquiera, perdóname, por favor, mi amor, por favor. Que te perdone, que te perdone Dios, porque yo no soy Dios para perdonarte. ¿Y tú sabes qué es lo que voy a hacer ahora? Te voy a quitar el apartamento, la casa, todo lo que tengas, todo lo que yo te puse a tu nombre, te lo voy a quitar. Y dame el teléfono también. Pero tú no puedes hacer eso. Claro que sí yo puedo, porque son míos, fui yo quien lo compré. Y yo fui una estúpida, pero no te lo daba el nombre tuyo y mira como tú eres. Ahora, como tú pensabas que tú ibas a hacer cocote conmigo, coge cocote con esta que está ahí. Espérate, 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 que yo no estoy entendiendo esta situación. La víctima ahora. No, 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 ninguna víctima, mi amor. La parte donde tú dijiste el departamento, la casa, los bienes, todo eso. Yo consigo otra, olvídate de eso. Ah, porque tú la estabas vendiendo suyo también con mi cuate y con mis cosas. O sea, que tú no tenías nada, quiero de ella. Todas esas cosas son de ella, pero no te preocupes, mi amor, que yo construyo un imperio contigo. Yo no soy un psicópata. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo qué? Nada que ver, mi amor, nada de construir. Yo te quería a ti con tu imperio, no ayudarte a construirlo, así que lo siento. Míralo ahí. Mi amor, perdóname. Perdóname yo, no te me acerques, no te me acerques. Perdóname, mi amor. Ve ahora, te quedaste tú solo. No me vuelvas a buscar, mi amor. Diablo, mano, me quedé sin culo y sin flauto. Y ahora, ¿no? Búscame otra. X Y Y Y Y Y